Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Es un placer poder saludarle en esta noche de lunes, ya 26 de febrero del año 2024 Muchas, pero muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares A través de la señal de Tamás Visión, en esta que es la edición de su noticiero Vivencia Informativa Saludamos a todos los buenos amigos que se dan el tiempo de poder recibir la señal informativa A través de esta oportunidad como es Vivencia Informativa Que le tiene la siguiente información El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona Dio arranque a la rehabilitación integral de la calle Insurgentes en Río Verde Lo que mejorará la habilidad del municipio Realizando la inauguración de la calle Morelos Entregando a cientos de jóvenes su tarjeta clave verde Con la que tendrán acceso a internet y telefonía gratuita Para que sigan estudiando Además de suscribir el convenio Promoviendo empleos más verdes Con la Organización Internacional del Trabajo De la Organización Nacional de las Naciones Unidas Y el DIF Estatal Seguirá y asegura a niñas, niños y adolescentes El derecho de vivir en familia Mediante la entrega de adopción a menores a familias potosinas Esta es la información Miren, hoy la verdad es que es un día muy padre para Río Verde Estamos muy contentos Vamos a inaugurar obras del gobierno municipal Vamos a arrancar obras del gobierno estatal Y a eso venimos A reconstruir sus vialidades de Río Verde Con esta gran avenida De más de 26 millones Y vamos a arrancar muchas, muchas más Todas las que necesite Río Verde Estamos arrancando el año Y empezamos a hacer 2.200 millones de pesos de obra Tiene que ser una gran capital Tiene que tener grande infraestructura Hospitales, escuelas Y de eso nos vamos a encargar nosotros Muchas gracias, Dios los bendiga Cuídense mucho Y seguiremos trabajando con Río Verde La capital de Río Verde Muchas gracias ¿Cómo estamos Río Verde? A ver dónde están todos los que se van a llevar internet gratuito hoy Venimos a arrancar un gran programa Del gobierno Con el apoyo al internet gratuito Y las llamadas gratuitas Para todos los jóvenes de Río Verde Pero lo mejor Es que cada mes El gobierno Le seguirá pagando Su internet y sus llamadas Pero dejo se trata De que sepan Que tienen un gobierno Sensible a las necesidades de los jóvenes Hoy A dos años de gobierno Empiezan a cambiar las cosas En San Luis Potosí Hemos hecho en dos años Lo que en los últimos 30 años Nunca hicieron Los gobiernos pasados El cambio seguirá en Río Verde La transformación no parará Hoy más que nunca Les decimos Amigas y amigos de Río Verde Estamos juntos Con una gran familia Y seguiremos siendo De esa gran familia Que ocupaba la zona media Muchas gracias Que viva Río Verde Para impulsar esta iniciativa Promoviendo Empleos más verdes Muchas gracias En verdad Que se valora mucho El que hoy Estén aquí En San Luis Potosí Y bueno Con su asesoría Su experiencia Estoy seguro Que el gobierno Sindicatos Obreros Y cámaras empresariales Vamos a consolidar Nuestra economía Como una Social y ambientable Responsable Que eso es lo que Siempre hemos Peleado en este gobierno Ahora Con esta iniciativa Promoviendo empleos Más verdes Vamos a avanzar Hacia un modelo De desarrollo inclusivo Productivo Y ambientalmente Sostenible Hemos llevado Varios convenios De colaboración Con empresas Transnacionales Donde ellos Ya a partir del 2025 2028 Empiezan su transformación Total Ya en energías limpias Eso es importantísimo Porque somos De los pocos gobiernos En el país Porque si sigue La agenda Vente frente Al pie a la letra Y que no nos hemos Salido de esa agenda Van a tener aquí Grandes aliados Para seguir Impulsando esto No nada más En México Sin todo Muchas gracias Y felicidades Gracias Como madre de familia Quiero decirles Que las niñas Y los niños Son una prioridad En este gobierno No solo en el gobierno Del estado Sino también En el viejo total El hecho de estar aquí Me da muchísimo gusto Que haya personas Como ustedes Que puedan darles amor Que puedan darles Ese cariño Que ellos necesitan Cuando nos toque Llegar a esta administración En el escenario La promulgadora Y empezamos a ver ¿Por qué era Tanto la ganancia? Y no era otra cosa Más que La voluntad De hacer las cosas Y una de las Principales Fortalezas Que debe tener El estado Es la familia Y por eso Comenzamos En el viejo estatal Queriendo Afianzar Esos lazos Sé Que van a ser Un gran Un gran papel El mejor papel Ser padres En el gobierno Del apoyo Continuamos Impulsando El desarrollo En las cuatro zonas Del estado En respuesta A las solicitudes Ciudadanas Que por décadas Fueron ignoradas Por la herencia Maldita A paso firme En este 2024 Bajo el liderazgo De Ricardo Gallardo Cardona Seguimos brindando Más apoyo En la renovación De calles Y avenidas Pues en dos años Hemos hecho Lo que no se hizo En 30 años Y hoy Arrancamos La rehabilitación De la calle Insurgentes En la cabecera Municipal De Río Verde En apoyo A familias Comerciantes Y usuarios En general Una obra Que mejorará La conectividad Y aumentará La plusvalía De los hogares Comercios Y propiedades Del sector San Luis Potosí Hoy tiene rumbo Y compromiso En la zona media Se impulsa La movilidad urbana Este es el gobierno Del apoyo Que invierte En el bienestar social Con una mayor conectividad Y modernidad Para los potosinos En 2024 Más apoyo En infraestructura urbana Potosí Para las y los potosinos Gobierno del Estado En otra información Efraín Esaí García Lárraga Coordinador De la campaña De oftalmología En Tamazunchale Realizada por el Instituto De la Visión Del Hospital La Carlota De Montemorelos Nuevo León Expuso que ofrecen El servicio De consultas Completas De la vista Con un médico Especialista Oftalmólogo Y retinólogo Para diagnosticar Oportunamente Ofreciendo también El servicio De una nutricionista Comentando Que trabajan En los diferentes Municipios De la Huasteca Resaltando Que tienen Ya 40 años De experiencia Atendiendo Mediante Estas brigadas Entre 5 mil Y 7 mil Pacientes Cada año Además de realizar Cirugías De cataratas Carnosidad Retina Glaucoma Y estrabismo Aquí la nota Nosotros somos Una clínica Una institución Privada Que pertenece A la iglesia Adventista Del séptimo día Pero que tenemos La finalidad De llevar Los servicios De consulta Oftalmológica Los mismos servicios Que se realizan En clínica Poder acercarlos A las comunidades Para que cualquier Persona pueda tener Acceso A este tipo De servicios A una consulta Completa De la vista Con un médico Especialista Oftalmólogo Que es Retinólogo También Para que Que la persona Pueda atender Cualquier problema De salud visual Que tenga Y hacer un Diagnóstico Oportuno Nosotros ofrecemos Un servicio Completo Es un servicio Que en consulta Aquí En esta ocasión En Tomasunchal Le van a encontrar Por etapas Primero Se abre El expediente Donde tomamos Los datos De la persona Del paciente Su historial médico Posteriormente Pasan a optometría Como lo pueden ver Acá Al fondo Ahí donde Se les hace Su examen De agudeza visual Para saber Cuánto Está viendo Cada persona Con cada ojo Posteriormente Opcional Pues tenemos También lo que es Una consulta O una guía Con una especialista De nutrición Una licencia De nutrición Para que la persona Pueda atender También sus problemas De alimentación Que finalmente Esos nos afectan También en la vista Y por último Tenemos lo que es La consulta Con el médico Especialista De oftalmólogo Donde se revisa A profundidad Y a detalle Cualquier problema Cualquier malestar Que el paciente Tenga en su vista Y pues El equipo de trabajo Está Precisamente Como lo mencionaba Conformado Por varios especialistas Empezando por el médico El doctor que nos acompaña Él es retinólogo Él normalmente Está trabajando En clínica Haciendo cirugías Atendiendo pacientes Sin embargo Cuando hay brigada Pues un personal O parte del personal De clínica Viene a atender Aquí directamente Las consultas En los diferentes municipios Donde andamos trabajando También tenemos La licencia de nutrición Tenemos el técnico En optometría Y pues su servidor Que estamos en el área De coordinación De brigadas oftalmológicas Nosotros nos encargamos De gestionar En los lugares Los apoyos Para las personas Los lugares Donde se va a realizar La brigada Así como todo Lo referente A la necesidad Del paciente Para poder atenderse Bueno Realmente pues agradecemos A quienes ya Nos han dado Su confianza De poder atenderse Con nosotros Tenemos más de 40 años Como institución Atendiendo un promedio Nosotros en brigada De entre 5 A 7 mil Pacientes Al año Y pues cirugías Muchísimas más De catarata Carnosidad Retina Este Glaucoma Estrabismo Etcétera Entonces Tenemos ya Mucha experiencia Nuestro personal O los médicos Que atienden En clínica Son altamente Capacitados El equipo Con el que cuenta El equipo médico Y también De revisión Es equipo De alta tecnología Para poder brindar El servicio Pues que cada paciente Merece Tratando de que sea A bajo costo Eso es muy cierto Principalmente El propósito De nuestras brigadas Es que la persona Pueda atenderse A tiempo No hasta que ya No vea Sino que Cuando todavía Hay oportunidad Lamentablemente En México No tenemos La cultura De la atención Oportuna O de la prevención Sino que Dejamos todo Hasta que ya Muchas veces No tiene remedio Nosotros como clínica Recomendamos Por lo menos Asistir Cuando menos Una vez al año A una revisión A una consulta Ophthalmológica Aunque usted No tenga síntomas Aunque no tenga Algún malestar Aunque su vista Aparentemente Este perfecta Pues lo ideal Es acudir Para revisar Cómo está En su vista Cómo están Sus ojos Si hay algún problema Y en ese caso Pues recomendación De cuidados Evitar el tiempo Prolongado En pantallas Celulares Televisión Computadora Si se está Trabajando Constantemente Con pantallas O en el sol O en donde Hay polvo O suciedad Pues tratar De aplicar Algunas gotitas Lubricantes En los ojos Para el cuidado Y prevención De algún daño Mayor Como lo puede Ser la La carnosidad Nosotros Realizamos brigadas Itinerantes En esta ocasión Este día Lunes 26 de febrero Estamos en Tamazón Chale Aquí en el Salón El Huapango Del Hotel Paraíso Huasteco Pero nosotros Tenemos una oficina De enlace Solamente Que se encuentra Ubicada en Ciudad Valles En Ciudad Valles Perdón En Calle Apolo Número 1209 Colonia Lázaro Cárdenas Ahí se pueden Comunicar A través del Teléfono 481-143-91-16 Y también A través de la Página de Facebook Brigadas Oftalmológicas Del Instituto De la Visión Ciudad Valles Ahí es donde Nosotros gestionamos O más bien Damos a conocer Los lugares Donde la brigada Estará trabajando El lugar Donde se encuentra La clínica Es en Montemorelos Nuevo León Aproximadamente A 40 minutos O una hora Antes de llegar A Monterrey Ahí están nuestras Instalaciones Y el personal Que atiende En esta brigada Viene desde allá El día de ayer viajó Hoy está atendiendo Y durante toda la semana Estaremos consultando En los diferentes Municipios de aquí De La Huasteca Potosina Pues invitar A que tengamos Cuidado de nuestra vista Como lo mencionaba Hace un momento Pues evitar El uso Muy prolongado De pantallas El que No solamente Creamos Que tal vez Con unos lentes Resolvemos Nuestro problema De baja visión O de que estamos Batallando para ver Si no es importante Acudir con un especialista Con un oftalmólogo Porque tal vez Puede ser catarata Tal vez puede ser Algún problema De la retina O algún otro Problema de la vista De alguna degeneración Macular incluso Que nos esté afectando Que no solamente Se corrija con lentes Sino tal vez Algún tratamiento O tal vez Alguna cirugía Nosotros como institución Como clínica Del Instituto de la Visión Del Hospital La Carlota Deseamos poder ayudar A la población En general Por eso es que Toda persona Que acude con nosotros Aquí abrigada Como la que tenemos En esta ocasión Recibe un porcentaje De descuento Que puede ser Hasta del 60 O 70% De descuento En todos los servicios Que la clínica ofrece Es decir Las cirugías A mitad de costo O más allá Más incluso Más el descuento Del 50% Estudios de laboratorio Lo que son Ultrasonidos Tomografías Todo lo referente A la vista Lo tenemos con descuento Para que las personas Puedan atenderse Ese es nuestro Principal propósito Y como los servicios Son en clínica Que se encuentra En Montemorelos Y entendemos Que muchas veces Puede resultar Complicado El traslado Hasta Montemorelos En Ciudad Valles Contamos con Un transporte especial A bajo costo También Que nos lleva Desde Ciudad Valles Hasta la clínica Y nos trae de regreso Exclusivo para los pacientes Del Instituto de la Visión Por lo cual Hacemos la invitación Para que puedan Atenderse Para que En medida de lo posible Confíen en el servicio Que como clínica Brindamos Y puedan Resolver cualquier duda Que tengan Referente a su vista En otra información En el marco De la celebración Del día De la bandera El Ayuntamiento De Gilitla Llevó a cabo La toma de protesta A la bandera A los alumnos De tercer grado De educación primaria Y primer grado De secundaria De las diferentes Instituciones educativas Del municipio Destacando que Este Símbolo patrio Nos fue Entregado Como una Identidad Ya que Desde niños Aprendemos Y por supuesto A amar A respetar Y a valorar Nuestra bandera Nacional Y ver en ella Un elemento Un emblema De solidaridad De esperanza Y unidad Escuchemos el mensaje Del presidente Municipal De Gilitla Ingeniero Oscar Humberto Márquez Alumnos De tercer grado De educación primaria Y primer grado De educación secundaria Protestan Seguir con fidelidad Esta bandera Emblema De nuestra patria Y defenderla Con lealtad Y constancia Al concederles El amparo De su sombra La patria Confía Que como buenos Y leales mexicanos Sabrán Cumplir su promesa Bandera de México Bandera de México Legado de nuestros seres Legado de nuestros seres Símbolo de la unidad De nuestros padres Y nuestros hermanos Símbolo de la unidad De nuestros padres Y nuestros hermanos Te prometemos Ser siempre fieles Te prometemos Ser siempre fieles A los principios De libertad Y de justicia A los principios De la humanidad Que hagan de nuestra patria Que hagan de nuestra patria La nación independiente La nación independiente Humana y generosa Humana y generosa A la que entregamos Nuestra existencia A la que entregamos Nuestra existencia Muy buenos días A todas Y a todos ustedes Especialmente A las niñas Niños Y jóvenes Que de diferentes escuelas Hoy Están aquí Acompañándonos En la celebración De este día De la bandera A las y los distinguidos Invitados Del honorable ayuntamiento Público en general Sean todos Bienvenidos Estamos hoy aquí En este espléndido Escenario Festejando Un octogésimo Cuarto aniversario Más De este símbolo Patrio Que nos da Sentido De identidad Desde niños Los mexicanos Aprendemos a amar Y respetar A nuestra bandera Nacional A ver en ella Un emblema De solidaridad Esperanza Y unidad Sus colores Y su escudo Son símbolos Que nos representan Como nación Y nos enaltece Nuestro orgullo De ser mexicanos Nuestra insignia Nacional Tiene su origen En la bandera Trigarante Que ondeó Por primera vez Un día Como hoy Hace más De dos siglos En 1821 Como símbolo Del pacto Entre realistas E insurgentes Que marcaría El camino Hacia la independencia De México Ese mismo 24 de febrero Se proclamó El plan de iguala Que convocaba A la unión De todos los nacidos En estas tierras Sin importar Razas Creencias O clases sociales Desde entonces Verde Blanco Y rojo Han sido Los colores Que nos identifican Y que distinguen A los mexicanos Ante el resto Del mundo El águila real Que ha estado presente En la historia De nuestras banderas Tiene una gran importancia Para los mexicanos Es un símbolo nacional Es un símbolo nacional Cuyo origen Se remonta A la fundación De México Tenochtitlán A lo largo De la historia Nuestro lábaro Patrio Ha sido testigo De actos heroicos Y valientes Para preservar La libertad De México Y la unidad De los mexicanos Celebremos Nuestra enseña Tricolor Nuestra bandera Con el inmenso orgullo De ser mexicanos Celebremos Que estamos construyendo Entre todos Un mejor país Para los mexicanos De hoy Y de mañana Que viva Nuestra bandera mexicana Pantera mexicana Pantera es mi color Te doy mi corazón Con el ángel Con el amor Cada vez que te saludo Ante mi corazón Lo digo como un puro Que mexicano soy Con el ángel De límite Pero el ángel Con el ángel Que te saludo Ante la alegría Que me llamo Que me llamo Que el ángel De los mexicanos Que te saludo Que me llamo De la mexicana Bantera es mi color Te doy mi corazón Con el ángel Con el ángel Con el ángel Con el ángel Cada vez que te saludo Ante mi corazón Lo digo como un puro Que mi corazón Que me llamo Que mi corazón Con el ángel 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 Muchísimas gracias a todos, en especial a todos los niños que el día de hoy vinieron a este gran evento 24, el febrero Día de la Bandera, 84 aniversario de la celebración del Día de la Bandera. Muchas gracias a nuestro director de la primaria, María Concepción Villegas, a todo el equipo, al personal, maestros, a la participación de este coro de la María Concepción Villegas. Muchísimas gracias, felicidades, se ve el esfuerzo, y sobre todo todas las instituciones que el día de hoy nos acompañan por estar aquí en esta gran celebración del Día de la Bandera, uno de los principales símbolos patrios que tenemos y que nos dan esa oportunidad, esa alegría de haber nacido en México. Quiero agradecer también a nuestro personal que el día de hoy nos acompañan, directores, funcionarios, el cabildo. Muchísimas gracias, regidores, mi hermana, Presidenta Elidio, y hoy con trabajo, con más acciones también en este majestuoso lugar, aquí en la Plaza de Quilita. También tenemos, como ustedes vieron, arribamos con dos ambulancias nuevas para poder entregárselas aquí al Hospital Básico de Quilita, que tendrá estas dos unidades totalmente nuevas que recibimos hace dos días en San Luis Potosí, en una gestión que estuvimos con nuestro gobernador, y sobre todo el trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros, así como de ustedes, como instituciones, tanto el Hospital Doctor Cepeda. Muchísimas gracias. Doctora Mireles, también muchísimas gracias por trabajar en conjunto y por estar al pendiente de la salud. Un tema complicado, un tema sensible, pero que sepan que esta administración, tanto gobierno municipal como gobierno del Estado, seguimos trabajando de la mano para poder ver alcanzados esos esfuerzos que día a día nos mantiene trabajando y sobre todo unidos en este bello pueblo mágico. Darles las gracias a cada uno de ustedes, a las personas de seguridad pública que estuvieron el día de hoy, a la escolta que estuvieron aquí, muchísimas felicidades, y sobre todo a todos ustedes, los pequeños que el día de hoy nos acompañan en este sábado 24 de febrero. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena, muchísimas gracias, felicidades, y bueno, que sepan que seguiremos trabajando aquí en pro de la educación, de la salud y de todos los sectores en que entra. Gracias. El ingeniero Oscar Humberto Márquez Plasencia, presidente municipal de Gilitla, agradeció a los servicios de salud de San Luis Potosí por la entrega de dos ambulancias para el Hospital Básico Comunitario de Gilitla, anunciando que está realizando las gestiones para la entrega de una ambulancia más, así como dos nuevas patrullas para la policía municipal. Felicitando al Departamento de Seguridad Pública, ya que 29 elementos fueron capacitados y lograron su certificación, invitando a la población de la Huasteca a participar en el evento deportivo X-Trail, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de marzo. Esta es la información. Nuevamente, muchísimas gracias, se va haciendo entrega de estas dos unidades, doctor, como se lo comenté, para trabajar en equipo, para trabajar en pro de la salud. Cuente con nosotros, ya platicamos ahí, ahorita hay algo de unas mejoras, ahí en la instalación eléctrica, principalmente del hospital y la parte de afuera, cuente con nosotros, haremos la visita en estos días para poder ayudar y lo que sea necesario, doctor Cepeda, porque creo que siempre nos ha brindado esa atención y sobre todo el trabajar en equipo nos hace las cosas más prácticas, porque sabemos que hablar de la salud es el tema más sensible que podemos tener y que estaremos apoyando. Hoy en esta entrega de estas dos unidades, muchísimas felicidades, una gran gestión que se pudo realizar en conjunto, gobierno del Estado, la jurisdicción, gobierno municipal. Y lo mejor es que vienen, vienen más noticias buenas en esta visita que tuvimos en San Luis Potosí. Tuve la oportunidad de seguir gestionando con nuestro gobernador y nuestro secretario de gobierno y vendrán ahora para el municipio, estamos ya gestionando dos unidades nuevas de patrullas para seguridad pública y una ambulancia más para nuestro municipio de Gilitla, porque sabemos que hablar de salud, hablar de seguridad es temas fundamentales y seguiremos invirtiendo de la mano de nuestro gobernador Ricardo Gallardo, de la mano de todo aquel kilitlense también que se quiera seguir sumando a este gran proyecto que se llama Gilitla, porque sabemos que juntos podemos hacer grandes cosas. Felicitar a los elementos de seguridad pública que fueron más de 16, 29 fueron, me perdí entonces la cuenta, quedé a la mitad, 29 elementos que están certificados y que están en constante, constante capacitación. Somos de los municipios que tenemos, una, más elementos, pero lo mejor, más elementos capacitados, que eso el día de hoy nos hace constatar que los elementos siguen preparándose por el bien, la seguridad, la proximidad social que garantiza a nuestro bello municipio, nuestro pueblo mágico de tener una seguridad, un municipio en paz y lo seguiremos manteniendo. Muchísimas gracias a todos los elementos y también, sobre todo, a todos y a cada uno de ustedes hacerles la invitación para que el próximo fin de semana participen en el trail de pueblos mágicos este 2 y 3 de marzo. Están invitados todos porque va a haber carrera, va a tener una carrera el DIF, ¿a qué horas? 4 de la tarde, va a tener una carrera del DIF con inclusión. Están ahí invitados para que nos puedan acompañar. Y también tendremos una carrera infantil porque sabemos que también tenemos muchos niños corredores. ¿Sí corren o no corren? ¡Sí! Y fíjense, en el evento que tuvimos en Ciudad del Maíz, ahí no hubo mucha participación de los pequeños. Y les dijimos, les garantizamos que en Gilitla los niños de aquí sí corren y corren y corren bien. Porque ¿cuántos van a correr? ¿3 kilómetros? ¡Sí! ¿Sí? ¿3? ¡3! ¡Bueno! ¡8! ¡8! ¡8 porque 8 y yo los voy a alcanzar! ¡3! Nos hacemos la invitación para que participen en el trail. Sabemos que nos van a acompañar también y espero que nos acompañen tanto las escuelas y sobre todo los padres y madres de familia que sé que siempre han tenido una gran participación en el deporte. Les hacemos esta gran invitación. Próximo 2 y 3 de marzo va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas, en este caso, la participación y sobre todo yo creo que el aliento a todos los corredores que nos van a estar visitando porque van a venir más de 1.500 corredores a Gilitla a también atraer una muy buena derrama económica en el tema de autorería, el tema de turismo y sobre todo para incentivar ese tema económico que sabemos que Gilitla depende mucho del turismo. En un momento continuamos con la información pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Porque cada vida importa. Se reformó la ley de salud a fin de facilitar que las familias que enfrenten la pérdida de alguno de sus integrantes por algún evento autodestructivo cuenten con la atención y acompañamiento necesarios que garanticen la recuperación de su bienestar emocional. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. ¿Sabías que puedes prevenir el incremento del zancudo del dengue en tu hogar? Para evitar su picadura y proteger a tu familia recuerda lavar, tapar, voltear y tirar todo aquello que pueda ser foco de proliferación. Los contenedores de agua, llantas, latas y chatarra pueden ser lugares propicios para que el zancudo del dengue se reproduzca. Mantén los contenedores de agua, llantas y los potosinos. En Acero Chetam contamos con el mejor material en acero, como perfiles, lo mejor en herrajes, mallas, equipos, cáminas y mucho más. Contáctanos a los teléfonos en pantalla. Contamos con entrega a domicilio. Acero Chetam. Acero de calidad para trabajos de calidad. San Luis Potosí a la vanguardia en voto a la mujer. Derechos humanos, autonomía universitaria, transparencia, procuraduría de pobres y ciudadanización de órgano electoral. 2024, año del Bicentenario del Congreso Constituyente. 200 años de evolución legislativa. Salón primer piso, el lugar ideal para tus mejores presentaciones. Salón ejecutivo para esas reuniones de alta calidad. Capacitaciones, reuniones empresariales para sacar a flote tus mejores ideas. Es un espacio único que estamos en Chale, ya que cuenta con suficiente luminosidad, tiene sonido de alta calidad, cuenta ya con su proyector integrado, aparte de que está climatizado para tener un ambiente muy agradable. Nuestro objetivo es que su evento, conferencia, capacitación, junta, sea exactamente lo que usted espera. Queremos que se sienta libre de preocupaciones mientras que nosotros nos encargamos de todo. Que disfrute de su evento, que disfrute de este espacio diseñado especialmente para nosotros. Contamos con un espacio para 50 personas, con la opción de personalizarlo de acuerdo a sus necesidades. Salón primer piso, este es el espacio de año. El Congreso del Estado de San Luis Potosí declara el 8 de diciembre de cada año que se sienta libre de año. Día estatal de las y los taxistas y transportistas potosinos como reconocimiento a su diaria y valiosa labor. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos. Llegó Móvil. ¿Y qué te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda mejor millaje y mejor desempeño. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor. Elige Móvil. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas. Juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. Cuatro ochenta y tres ciento siete sesenta y siete cero siete. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Crazy Kids ya llegó, así que la fiesta ya va a empezar. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Dos mil veinticuatro. Año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí. Doscientos años de historia, doscientos años de leyes y reformas para nuestra entidad. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos. Sexagésima tercera legislatura. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos. ¿Qué piensan, qué sienten y qué propone las y los jóvenes sobre el desarrollo de nuestro Estado? La juventud de San Luis Potosí merece ser escuchada. Parlamento de las y los jóvenes 2024 63ª Legislatura Legislando Juntos Regresamos con la información En el corazón de la huasteca hidalguense se encuentra un tesoro natural Entre las montañas y bosques, el Parque Los Cedros Ubicado en Tenango, rumbo a Caguazas, a 15 minutos de Chapulhuacán Hidalgo Ofreciendo el servicio de alberca, chapoteadero, baño, vestidores, palapa, restaurante Seis cabañas con capacidad de hasta para 25 personas Cocina regional, senderos para caminatas, fogatas y asadores Siendo un sitio ideal para descansar, comer y relajarse En un sitio cómodo, limpio y agradable Aquí la información Los Cedros se ubican en la pequeña comunidad de Tenango En la huasteca hidalguense, en el límite del estado Casi llegando a San Luis Potosí En el municipio de Chapulhuacán Tenango es una pequeña comunidad enclavada en lo más profundo de la Sierra Madre Oriental El rancho como tal perteneció a mi abuelo hace ya mucho tiempo Él se llamaba Filiberto Ángeles Y se dedicaba a la tierra Él era campesino, sembraba todo lo que su familia ocupaba para sobrevivir Tenía huertas de café, pero también tenía muchas vacas, caballos, burros, gallinas Era ganadero, carpintero, albañil, vaquero, agricultor, esposo Y un excelente padre de seis niños y dos niñas Tiempo después de que mi abuelo fallece, se replantea la visión de estas tierras En principio, la idea fue generar una plantación forestal Aprovechando las condiciones existentes La especie que se escogió fue el cedro rojo Pero al pasar los años y después de haber luchado por estos árboles Se toma la decisión de no cortarlos La explicación más fácil sería que nos percatamos que ahora teníamos un bosque propio Y nos encariñamos con estos seres maravillosos El lugar en sí se ha convertido en un motivo de orgullo para todos los miembros de la familia Y ahora creemos que estamos listos para compartirlos con las personas que son parecidas a nosotros Este excepcional lugar cuenta con Alberca Chapoteadero Baños vestidores Palapa restaurante Seis cabañas donde se pueden acomodar hasta 25 personas Cocina regional Seguridad para los huéspedes Senderos para caminatas, fogatas y asadores Ubicado en la entrada de la huasteca Estamos cerca de destinos turísticos como la misión Gilitla Tamul El sótano de las golondrinas Las pozas de Amisco Y las grutas de Tenango Buscamos ser el punto neurálgico Para que la gente pueda visitar la huasteca y descansar Comer y relajarse en un sitio cómodo Limpio y agradable En otra información El licenciado Cristian Joaquín Sánchez Sánchez Militante del Partido Verde en Tampacán Se reunió con la estructura de este instituto político Para analizar las estrategias que realizarán Cuando inicien los procesos electorales Rumbo a la elección de la presidencia municipal de Tampacán Agradeciendo el apoyo de todos los comités De los seccionales Comentando sobre los principios y valores Que tienen y deben existir dentro de la política Ya que se pueden señalar aciertos o desacuerdos Y hacer propuestas Pero sobre todo cuidar la dignidad de las personas Y no meterse en temas personales Esta es la información Y eso es lo que vamos a manejar Toda esta semana con trabajo En un momento más nos van a volver a traer Material Para hacérselos llegar Y que de esa manera nos sirva de herramienta Para el diálogo En las distintas comunidades Se dicen muchas cosas Y vale la pena Tenernos argumentos Hemos visto a los de frente Que van y le dicen a las comunidades Les llevan una despencita Y les dicen Que va a haber despensas Hay que recordarle Lo más tardito a la gente Cómo van a vender despensas A 200 pesos Y que les iban a llegar todo el año Y nunca les llegaba Ese es un elemento Que tenemos que llevar Para el debate Van Y ofrecen Vivienda Hay que recordarle a la gente Que a más de 50 familias Les fueron a pedir 20 mil pesos Y jamás les construyeron su vivienda Solamente los desraudaron Y los engañaron Y ahora como es campaña Y las promesas se valen Pues ahora sí les vienen a decir Que ahora sí va a haber Quien ha estado pendiente Trabajando de frente Es este gran proyecto verde Y tenemos que tener Un análisis de diferentes De diferentes razonamientos Para defender con argumentos El debate del territorio Ustedes son la estructura Ustedes son nuestros ojos Ustedes son el corazón Del proyecto Quiero resaltar y agradecer A los comités Que nos hicieron las reuniones Ayer visitamos Ayer visitamos todo el seccional De Huesco Nos fue a todo Tres reuniones en Huesco Mucho muy Nutridas Con la gente que participó Arrasamos la pesilla De ahí nos vimos al refugio Muy bien también Mi proyecto es el verde Llevamos tiempo luchando Y vamos a construir Con gran firmeza Esta transformación Sobre la que luchamos Que aquí en el verde Vale la vista Y tenemos un compromiso En este proyecto Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir creciendo Vamos a seguir construyendo Quiero aclarar Que ha habido una serie De calumnias Muchos Facebook falsos Muchos Facebook falsos Han ofendido a nuestra gente Se han metido con Tampagán A mi en lo personal Ya me ofendieron a mis hijos Ya me ofendieron hasta mi abuelito Que yo no vivo Y así lo han hecho con mucha gente Miren Yo quisiera Hacer una dinámica Para que entendamos Los principios y el honor Que debe haber en política Se pueden señalar Aciertos y desaciertos De los proyectos Se pueden avanzar Haciendo propuestas Se pueden tener elementos Para defender Nuestro proyecto Pero hay dos cosas Bien importantes Que creo que debemos de cuidar La unidad del pueblo Número uno Porque pasando la política Las familias siguen La vida sigue Yo no quiero que nuestra gente Se deje de hablar No quiero que las comunidades Hayan Rompimientos radicales Y algo bien importante Cuidar la dignidad De las personas No rebasar esa parte No meterse con temas personales No rebasar la parte De la dignidad Eso es lo que pasa Cuando golpeas Cuando sobajas Cuando haces una mala política Que no es de octubre Yo quiero que desde el ver Te hagamos algo diferente Que hagamos un proyecto Donde se fortalezca la amistad Donde disfrutemos el trabajo Donde vayamos a servir Donde lo vayamos a hacer Con vocación Con ganas Donde estemos comprometidos Y sintamos en el corazón Las ganas de sacar adelante A nuestro pueblo Porque a los que estamos Aquí enfrente Al igual que a todos ustedes Nos mueve la fe De que el gobernador Ayude a nuestro pueblo Queremos hacer Tampacán Verde Queremos fortalecer Este gran proyecto Vamos a darle control En este gran proyecto Vamos a trabajar Con firmeza Vamos a redoblar esfuerzos Y vamos a ganar La próxima elección Porque así lo quiere Tampacán Y porque Traemos el mejor proyecto Muchísimas gracias Entre lunes y martes Les hacemos la agenda Para pegarle bien duro Seis días Y en esos seis días Tratar de recorrer Los demás seccionales Le vamos a empezar A dar duro A partir del jueves Porque yo tengo que salir A la Ciudad de México El lunes Y estar en sesión El día martes Mi esposa Se queda atendiendo En unas reuniones En privado De gente que se está sumando Y el jueves Salimos Al recorrido A seguir llevando apoyos A seguir construyendo Partes de los compromisos Y estoy seguro Que en seis días Vamos a tener recorrido Todo el municipio En paralelo Tenemos que salir Con esa idea Vayan y díganle a la gente Que la cuarta transformación Ella dice Porque Claudia es verde Y ayúdenme para publicar Nuestros estados A ellos les duele mucho Porque solamente amenazan Con los programas federales Y en medida que la gente sepa Que los programas federales No se los puede quitar Que Claudia Y también es verde Es en medida que ellos Se desploman Porque su proyecto Carece de corazón Carece de estructura Ellos quisieran Tener Una estructura Como esta Aunque sea para presumirla El martes en la plaza No la tienen Volteamos al rededor Aquí están todos Los ejidos y comunidades Aquí está gente libre Que quiere entrarle a la lucha Que salen a trabajar Y les platicaba un poquito Que ya recorrimos dos seccionales En reuniones generales Pero también Les hablaba del oblero Y les hablaba del seccional de Hueso En el oblero nos fue muy bien Ya en la fusión del grupo de la presidenta Con el grupo nuestro Tenemos cantidades suficientes Para competir contra todos juntos En Hueso Ni se diga En refugio En la fusión de ambos grupos Vamos muy bien En Chimimesco Vamos creciendo muy bien En las mesas Vamos creciendo muy bien Y en cada lugar Vamos avanzando En Hueso Me viene sorprendido De toda la gente Que está participando Y todavía nos falta una reunión Con otro comité más Que se acaba de integrar Cristian Joaquín Sánchez Sánchez Expuso Que ya se acercan Los procesos electorales Por lo que En el partido verde Están conformando Una gran estructura Contando con coordinadores Por seccional Representantes Por comunidad Y activistas Estando en este momento En reuniones de planeación Construyendo un equipo sólido Para determinar Los representantes De las casillas Y los integrantes De brigadas Y la logística Impulsando a su esposa Gislaine Sánchez López En búsqueda De la presidencia Municipal De Tampacán Como candidata Del partido verde Esta es la información El resumen Parte de que se acercan Los tiempos electorales Nosotros sentimos Un gran compromiso Con darle resultados Al gobernador Y empezamos a construir Una gran estructura Tenemos coordinadores Generales Por seccional Tenemos representantes Por comunidad Y tenemos Nuestros activistas Con metas específicas En personas Que se afilien Entonces vamos avanzando Le vamos haciendo Un reporte A nuestra dirigencia Del estado De aquí están saliendo Los representantes De las casillas De aquí están saliendo Los que van a integrar Diferentes brigadas Las distintas funciones Tanto de la Logística De la campaña Como de todo Lo que se viene La experiencia Que hemos tenido Al frente De distintos procesos Nos da para entender Lo que tenemos que tener El día del arranque Hoy Siendo respetuosos De los tiempos electorales Estamos en reuniones De planeación Construyendo un equipo Sólido Donde ya llevamos Un gran número De personas Que van a ser Activistas Y que van a salir En su momento A defender el proyecto Y que naturalmente Pues llevan Metas específicas Cada semana Con avances Evaluados Que nos van a llevar Al triunfo Le he echado Muchas ganas Nos ha salido Una candidata A la medida Se presta Para trabajar Todo el día Siete días De la semana Treinta días Del mes Sin rajarse A darle con todo Se ha encontrado El cariño De la gente La podemos ver Haciendo armonía Haciendo amistad Y tiene muchas cosas Bonitas Que creo que le pueden Traer un buen Gobierno Tampacán Lo que yo le puedo Aportar a ella Es experiencia Para conseguir Algunas Algunas gestiones A nivel Estado y Federal Y lo que ella Va a aportar Es amor Cariño Amistad Ganas de servir Y va a ver La política Desde el corazón De una mujer Desde el corazón Limpio De una mujer Porque aparte Ha sido alguien Que no ha estado Dañado Por andarse Peleando con nadie En procesos electorales Creo que eso es un plus Y la experiencia Que le falta Pues La va a tener En las noches Cuando lleguemos A la casa Y si tiene alguna duda Pues Va a contar En todo En todo momento Con mi respaldo Para asesorarla Y que las cosas caminen Tenemos el reto De las grandes reformas Que presenta el presidente Ahorita la agenda Nacional Se centra En esas 20 reformas Que se van a Empezar a abordar ¿Qué te puedo decir? Seguimos firmes Con el proyecto De la cuarta transformación La instrucción De nuestro gobernador Es apoyar Al presidente De la república Y lo hemos hecho Desde el primer día Hemos honrado El pacto Que hicimos Por ir en alianza En la pasada Este Hasta la semana pasada Pues Pintaba Que me mandaban A repetir Cambiaron Las circunstancias No hay ningún problema Nosotros seguimos firmes Apoyando el proyecto De la 4T Pues he estado Con la presidenta En constante diálogo Y me muestra Mensajes de avances En Que viene el gobernador Que tiene La intención De venir a dar El arranque De algunas obras Al municipio Y la verdad Yo lo veo Con mucho optimismo Porque nos va a venir A fortalecer Es el último empujón Que ocupamos Es la cereza En el pastel Que falta A este gran proyecto El día que él venga Toda esta estructura Se multiplica Por más de 10 Aquí va a estar Tampacán con él Le vamos a mostrar El cariño Y el compromiso A su proyecto Aquí va a quedar claro Que en Tampacán Se va a hacer verde Y todo es por la inspiración Que nos da Tener un gobernador Capaz con ganas De servir a nuestra región Lo que nosotros Hemos hecho Es darle armonía A la estructura Y pues ahora Que no me va a tocar Andar recorriendo Toda la región Pues me ha dado el tiempo De andar todos los días En comunidades Mi esposa sale Con una agenda Yo salgo con otra Al final de la semana Evaluamos Este Estamos visitando Más de 1600 personas Cada semana Entre los dos Teniendo mucho éxito En el avance Abriéndonos muchas puertas Avanzando Creciendo Y lejos De aflojarle Le vamos a apretar Dándole todos los días Arreciando el paso Construyendo Con todo lo que me ha dado La experiencia De una vida en política Y una vida de servicio Pues los invito A seguir de cerca Este fenómeno verde Yo estoy seguro Que desde aquí Vamos a contagiar Toda la estructura De la región Hay que seguir Con ánimo Hay que seguir Con fuerza Tenemos un gobernador Con ganas de servir Nos ha dado La amistad Ahora toca corresponderle Y a los adversarios De la cuarta transformación No son tiempos De que vengan A perder su tiempo En todas las mediciones Están muy abajo No gasten No se peleen No dañen La política Entendamos Que su tiempo pasó Y apoyemos La cuarta transformación Porque va a ganar La huasteca Y vamos a ganar todos En entrevista Para la más visión Gislaine Sánchez López Militante del Partido Verde Y aspirante A la presidencia Municipal de Tampacán Comenta sobre las reuniones Que se tienen Con la estructura De este partido Siendo una gran familia Que se ha unido En torno al Proyecto Verde Teniendo presencia De representantes De todas las comunidades Y los 16 seccionales Con un gran trabajo De organización Y estando en espera De los tiempos Que la ley marca Mencionando que En el Partido Verde Tienen las puertas Abiertas para todos Ya que son amigos Son bien recibidos Con un trato amable Estas son sus expresiones Hoy estamos reunidos De una gran familia verde Que desde hace Dos años y medio Tres que empezamos A trabajar Y a caminar juntos De la mano De nuestro gobernador Un gran líder Por cierto Empezamos a ser Esta gran familia Con comités Con líderes Con activistas Que nos empezaron A llevar este mensaje Que nos están apoyando Para crecer Cada día más Y esto que ves El día de hoy Es la estructura Es esta gran familia Es este movimiento Que se ha venido En torno A este gran proyecto verde Que encabeza Un gran líder Y que nos ha tocado Luchar Hombro con hombro Tenemos la fortuna De ser amigos Del gobernador De bueno En aquel tiempo Entregar los programas Estatales Porque estábamos Al frente de todos ellos De manera voluntaria Ayudando Y apoyando Y estas personas Que el día de hoy Aquí están reunidas También de manera voluntaria Nos apoyaban Y nos siguen apoyando Para todos los trabajos Y el trabajo venidero Es más que nada Te digo Es una gran familia Que hemos hecho En torno A un gran trabajo Y que hoy Pues el gobernador Ha puesto en mis hombros Y que vamos a sacar Esta contienda Que nos ha dado La responsabilidad Y este gran compromiso Con cada uno De ellos De todas las comunidades Aquí están Todas las comunidades De los 16 seccionales De las comunidades Más grandes Hasta las más pequeñas Aquí están reunidas Completamente todas No nos falta ninguna Hay un gran trabajo Hay una gran organización Donde se llevan números Números fríos Que es lo que nos va a servir Para el día de mañana Lo que se aproxima Lo que se nos avecina Lo que ya se veía venir Que estamos en tiempo de espera Que estamos en En sus marcas listos fuera Esperando a los tiempos Que la ley marca Para entrarle con todo Pero esta es la estructura Que tenemos Esta es la estructura Que nos va a ayudar a ganar Que es la estructura Que llevó dos veces A la presidenta Mi hermana Brisa El triunfo La estructura Que el ingeniero Juan José También nos ha apoyado Con toda su gente La estructura Que se formó Desde hace dos años Y medio Que creen en este Proyecto Verde Aquí estamos reunidos Todos Como una gran familia El día de hoy Conviviendo Y comparando listas Comparando números Abonando Porque todos los días Se suman Las listas Aumentan Y pues cada vez Se nota Se nota el trabajo Y esta es una Una pequeña muestra Del trabajo Que se está realizando Aquí en Tampacán Me motiva muchísimo Estoy muy contenta Muy alegre Como hemos venido Creciendo Porque este proyecto Ha venido De menos a más No hemos dejado De sumar gente Y es algo Muy diferente Que yo veo Que en otros proyectos En otros partidos Les cierran las puertas Aquí todo el tiempo Estamos sumando Dicen bien En la política Se suma Se resta O se divide En este En este En este En este En este Proyecto Verde En el Partido Verde Pues siempre hemos tenido Las puertas abiertas Para todos Aquí todos somos amigos Aquí todos son bien recibidos Con una gran sonrisa Con un trato amable Y creo que Es la diferencia Que mientras en el otro lado Se dividen Porque bueno Hemos visto Cómo se desfondan Se desploman Nada más Aquí en el En el Partido Verde Pues ha sido sumar Hemos sumado Diferentes Personajes políticos Que los hemos visto Participar Con un gran liderazgo Y que así hemos venido Trabajando todo el tiempo Que seguimos amarrando Que seguimos en diálogos Que seguimos platicando Y que este proyecto Va para más Vamos a seguir sumando Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir redoblando Esfuerzos Y que de esta manera Pues Todo este equipo Que ven el día de hoy Vamos a llegar Firmes y convencidos Y vamos a llegar A tocar un buen puerto La aspirante Del Partido Verde A la presidencia Municipal de Tampacán Gislem Sánchez López Expuso que la mayoría De los comités Están conformados Por mujeres Quienes buscan Un cambio verdadero Y quieren recuperar Los espacios Dentro de la política Resaltando que Su hermana Briseri Ha puesto la muestra De que una mujer Puede gobernar Un municipio Entregando buenos resultados Agradeciendo el respaldo Y apoyo de su esposo El diputado federal Cristian Joaquín Sánchez Sánchez Conformando Un excelente equipo Esta es la nota Así es Aquí tenemos De todos Fíjate que En la mayoría De los comités Están integrados De mujeres Mujeres que queremos Un cambio verdadero Mujeres Que esperamos Esos espacios Seguirlos recuperando Que muchas veces Se nos cierran Por el simple hecho De ser mujeres Por el simple hecho De que según la mujer Debe estar en la casa Pero que hemos Constatado Y que hemos visto Y bueno ya vimos Aquí Abris echándole También todos los kilos Y ha puesto La muestra De que se puede Que se pueden hacer Las cosas Haciéndolas del corazón Trabajando todos los días Con firmeza Y que bueno Entre mujeres También nos entendemos Cada vez más Nos damos la oportunidad Porque bueno Debemos de ser empáticas Y sororas Estar al pendiente De las necesidades Y que creo que una mujer Entre mujeres Pues nos Te digo Somos más empáticas Ante las necesidades Y que pues al igual Que todo Venimos desde abajo Y es como Nos hemos conformado El día de hoy En su mayoría Son mujeres Tenemos aquí Pues un grupo mixto Donde hombres También no se quedan atrás Y que creen Que de la mano Del gobernador Pues nos tiene que ir mejor Es la fe Y la esperanza Que tenemos puesta Porque bueno Nos toca ver Y constatar Con nuestros propios ojos El compromiso Que tiene con municipios Vecinos Que ya son verdes Y que van hacia el progreso Que es lo que buscamos Aquí en Tampacán Y es por eso Grandes personalidades Grandes personajes En la política Están aquí en este grupo Pero también Tenemos muchos activistas Mujeres Hombres Comités Jóvenes Porque decirles también Que me va a tocar Ser la candidata Más joven Que me va a tocar Ayudar y servir Y trabajar de la mano Con cada uno de ellos Metiéndole fuertemente El hombro Al deporte Porque bueno En las comunidades Las necesidades Que más nos piden Y que más nos solicitan Es en el tema De deporte Donde nos van a tocar Hacer pues academias Para que no dejen El deporte a un lado Que todo el tiempo Se esté apoyando Como lo hemos venido haciendo Porque esto no es ahorita Que se viene En el tiempo electoral Sino que Ha sido tiempo atrás Ya llevamos Te digo Casi tres años Ayudando y sirviendo Y es por eso Que creen en este proyecto Creen en su servidora Están aquí comprometidos Con este Con este proyecto verde Pues siempre me había tocado Ayudarlo Acompañarlo Era su servidora La que me tocaba Echarle porras Y estar a un lado De un gran hombre Ayudándolo Apoyándole A servir Y lo bonito Fíjate que me permitía Ser esposa De un diputado El poder ayudar A la gente Que es algo Que me mueve muchísimo Que tengo Yo siempre les he dicho 15 años Sirviendo voluntariado Y que pues Andar de la mano De él Pues me ayudaba Para servir Para poder ayudar A las necesidades De las personas Y que ahora Pues de repente Giró Giró todo Y es él El que nos toca apoyar Y como un día Le dije Y estuvimos Le dije Yo no quería Yo a mí la política Yo estaba ajena De él De ella Y pues fue él El que me motivó Me dijo Es una gran oportunidad Que tiene nuestro municipio Me hizo ver las cosas Diferentes Siempre para eso Estamos como matrimonio Para apoyarnos Para ser un excelente equipo Y creo que esa es Se pudiera decir La muestra Para que un matrimonio Funcione El apoyarnos mutuamente Que siempre hemos estado Ahí los dos Y que pues él Está más preocupado Porque bueno Siempre le toca Hacer la cabeza Hoy que toca Estar luchando Esta gran batalla Hombro a hombro Pues lo veo Contento Pero nervioso Porque pues nunca Me había tocado Verme en frente De tanta multitud Hablando Platicando Y creciendo Entonces Pues así llegamos A la casa Y me dice Estoy orgulloso De ti De lo mucho Que has crecido Estoy orgullosa También de mi esposo De ver que No es un hombre machista Que nos da Que me da la oportunidad Para seguir creciendo Personalmente Como Seguir creciendo En este ámbito De la política Pues que era muy difícil El transitar De las mujeres Y que sin embargo Lo veo luchando Hombro con hombro Y yo le agradezco Es una persona De las que más amo Que tengo en mi corazón Y que va a estar En el DIF Como él Escuchaste en el mensaje Está más convencido Y él está más emocionado Por ser el presidente Del DIF Echándole todos los kilos Y yo sé que En la trinchera Donde le toque estar Pues saca la casta Siempre está para ayudar A las personas Que vamos a hacer Una excelente mancuena Un excelente equipo Como lo hemos venido Haciendo hasta el día De hoy Y que el DIF Va a ser uno de los mejores En toda la región Un saludo para todos Muchas bendiciones Espero que hayan disfrutado Y sigan disfrutando Este domingo en familia Aquí vamos a seguir nosotros Con la fe y la esperanza Que las cosas pueden cambiar Que podemos tener Una mejor transformación Les hablo desde aquí Desde mi municipio Donde estamos luchando Porque queremos Un Tampacán más próspero Un Tampacán Donde vaya más en progreso Un Tampacán Donde se gobierne Con la palabra Pero también con el corazón Que Dios los bendiga Excelente día para todos El profesor Mario Alberto Rodríguez Castillo Director de la Escuela Secundaria Oficial Benito Juárez De Tamazunchale Informó que cuentan Con 31 elementos Atendiendo 15 grupos Con una población estudiantil De aproximadamente 532 alumnos Mencionando que han Trabajado en proyectos De reciclado de basura Y campañas de Concientización Para no caer En el consumismo De las drogas Así como la elaboración De alimentos En los laboratorios De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Campus Huasteca Sur Anunciando que El próximo 21 de marzo Organizarán El homenaje Por el natalicio De Don Benito Juárez Además De el concurso De matemáticas El aniversario De esta institución Con la carrera Atlética Así como Encuentros Deportivos Y culturales Aquí la información Mire nuestra Escuela secundaria Oficial Benito Juárez Está conformada Por 31 elementos Verdad Que elaboramos Aquí día con día Tenemos 15 grupos 5 de cada Grado escolar Tenemos una Población estudiantil De aproximadamente 532 alumnos Si Este Ciclo escolar Que viene El 2024 2025 Tenemos la intención De crecer O en un grupo más Sería el grupo F Verdad Porque gracias a Dios Fuimos favorecidos Con la preinscripción Tenemos aproximadamente 207 Preinscripciones Con lo que nos va A dar la pauta Para luchar Por ese Grupo F Muy bien Hemos estado Trabajando en proyectos De reciclado De basura Tenemos por ahí También El proyecto De Cuidarse De no caer En el uso En el uso De drogas Verdad Hemos estado También trabajando Con el La universidad Autónoma De San Luis Nos ha brindado Sus Sus espacios Para que nuestros Alumnos puedan ir A ocupar Sus laboratorios Donde han Pues incursionado En la elaboración De alimentos Un agradecimiento Para Las autoridades De esa universidad Y ahorita Pues en puerta Tenemos El El 21 de marzo Tenemos por ahí La participación Frente a Palacio Municipal Nos toca organizar El homenaje Que se le rinde Al natalicio De Don Benito Juárez García Por ahí También El 22 de marzo Tenemos en Ciudad Valles El concurso De matemáticas Y también Vamos a llevar a cabo Un cambio de actividad Aquí en la escuela Por motivo De Que Siempre nosotros Celebramos El aniversario De la escuela El 21 de marzo Entonces Tenemos un cambio De actividad Y lo hacemos De manera deportiva Vamos a tener Nuestra Tradicional Carrera Atlética Vamos a tener Este Encuentros De fútbol Y de básquetbol Pues Con estos Encuentros Deportivos Y a la vez Culturales Favorecemos La convivencia Sana y pacífica ¿Verdad? Que es lo que Lo que se busca Siempre Que una escuela Este libre De violencia ¿Verdad? Donde los padres De familia Estén Totalmente Seguros De que sus hijos Aquí No les va a pasar Nada ¿Verdad? Porque no tenemos Ese tipo De situaciones De De pleitos O de O de Agresiones físicas Eso es lo que Tratamos De que no haya Que nunca exista En nuestra escuela ¿Sí? Aquí Pues Como todas las secundarias Sean federales O estatales ¿Verdad? Pues estamos Con la nueva escuela Mexicana ¿Verdad? Donde pues Es una Un nuevo enfoque Educativo Al que se le Que se está dando ¿Verdad? Que Estamos entendiendo Porque es un Es un nuevo Plan de trabajo Pero bueno Este Lo que les puedo Ofertar Es que aquí Los grupos No son muy grandes ¿Verdad? Eso nos ayuda A tener el control De los alumnos A estar más Este Interesados En ellos Saber sus problemas Eh Saber cuáles son Sus intereses Y pues ayudarlos ¿Verdad? En lo que es Su Proceso de aprendizaje Yo les puedo decir Que Nosotros les ofrecemos Una escuela En primera En primera En primera Libre de De violencia En segundo Que estamos Trabajando muy fuerte Para que Las drogas No entren A la vida De nuestros alumnos ¿Verdad? Tenemos maestros Capacitados Eh Preparados Tenemos Eh Profesores con maestrías Con doctorados Maestros que Se siguen Preparando ¿Verdad? Que se evalúan También en la Promoción vertical Horizontal Horas adicionales ¿Verdad? Entonces Tenemos Que Para ofrecerle Nuestra oferta educativa Con maestros Preparados Y muy Seguros Y De lo que imparten Aprovechar también Su Medio informativo Para Aclararles ¿Verdad? De que Nosotros Tuvimos por ahí Un problema De falta De maestros Que afortunadamente Ya se solucionó Hoy contamos Con la plantilla Completa Y Eh Pues decirles Que aunque Las preinscripciones Terminaron el día De ayer De manera oficial Pero todavía Están abiertas Este Las Preinscripciones Para algunos Extemporáneos Que por ahí No hayan podido Venir en estas Fechas Pues lo pueden hacer Toda la Siguiente semana Que si Tenemos una página En En las redes sociales Si Accesan ahí Es la escuela Secundaria Oficial Benito Juárez Ahí Si Accesan Está la Ficha De preinscripción Donde la pueden Descargar Para que ya La traigan Llena Ahí también Están los requisitos Para que es la Constancia de sexto Grado Copia de su INE De la Cur Perdón Del alumno Copia de su Acta de nacimiento Copia del INE Del padre Tutor Comunicación social Del congreso Del estado De san luis Potosí Informa sobre Las actividades Y acciones Legislativas De los diputados Locales Potosinos Tamás visión Les presenta Algunas entrevistas En donde Plasman Sus diferentes Trabajos De acuerdo A las comisiones Que les fueron Asignadas Estos son Sus comentarios Nosotros desde hace Este congreso Del estado Ya había hecho Varios llamados Y exhortos Para que La guardia nacional Estuviera operando Sobre todo En temas De la carretera 57 Y bueno No solamente eso Sino todo lo que abone Para que podamos Tener más elementos Esto ayuda Como ustedes saben La mayor proximidad Que se pueda tener Tiene que ser Con mayores elementos En materia de Seguridad pública Y el recurso Es limitado De las policías Municipales Estatales Y federales Y esto ayuda Mucho A que coordinadamente Podamos tener Mejores resultados Estamos viendo Hemos tenido Algunas Actitudes positivas Otras no tanto Nosotros seguiremos Haciendo nuestro trabajo Desde el congreso Del estado Donde es Estar atendiendo Sobre todo El llamado De la ciudadanía A que tengamos Mayores elementos Ya sea de la guardia Nacional Estatal o municipal Para poder Tener una parte Preventiva En materia de Seguridad pública Los integrantes De esta 63 Legislatura Celebramos el día La bandera Que fue establecida El 24 de febrero De 1934 Sin embargo Esta conmemoración Nacional Fue oficialmente Reconocida Hasta 1994 Por decreto Del presidente Lázaro Cárdenas Del Río Sin lugar a duda Este día Tan importante Para todos los mexicanos Rindamos Respeto A nuestra bandera Nacional Ya que en ella Se resume Nuestra historia De independencia Libertad Soberanía Democracia Paz Paz Y unidad Que habla Sobre reciclaje En los cotos O en las privadas El objetivo Es Que las Juntas De Cada Coto Pueda organizar A la gente A que recicle Pero que también Esto lo hagan De manera Voluntaria Este Organizada Y que todo Lo que se Recicle Y se recaude Pues pueda aplicarse Para mejoras Del régimen De condominio Y mismo Los fraccionamientos O para algún Mantenimiento en especial O para alguna Adición en especial O para pagar Las cosas de mantenimiento Pero el objetivo Es que el dinero Pues sea de los mismos Condominios Que hacen el trabajo Entonces Creo que logra Un impacto A favor del medio ambiente Y también Empezar a organizarnos Porque También hay dinero Dentro del reciclaje Y esto también Puede tener El otro Motivo Por el cual Empezar a reciclar Hoy que se va O que se perfila Una crisis hídrica Más fuerte Se debería de tener Un padrón Muy completo Muy exacto De que escuelas Necesitan apoyo En cuestión De agua Si regularmente Dicen que las De más de 500 Más de 600 La verdad es que no Puede ser hasta Una de 100 Si no tiene Aljive Si no llega Agua O sea Creo que Se debería De investigar Específicamente Que requiere Cada escuela Tener un mapeo Completo De donde están Este Cuáles son Para poder Este Pues Pues entregarles El agua A quien realmente Lo necesita De manera urgente Y emergente Porque hay quien Lo requiere siempre Y hay quien lo requiere De manera esporada Definitivamente No otorgar vivienda Cómoda En lugares Accesibles Y de calidad Genera hacinamiento Genera problemas Serios Dentro de las propias Comunidades Dentro del tejido social Porque las personas Se hacinan No tienen una calidad de vida No tienen un lugar De esparcimiento No tienen un lugar Donde puedan convivir Armónicamente Y la ciudad Se empieza a amontonar Y en por ende Se empiezan a generar Asentamientos irregulares Que más adelante Demandan registros Demandan oficios Demandan servicios Que eso hace Que la operación Y de los municipios O del gobierno Se vuelva muy grave Entonces si no se atiende Como una política pública La generar los espacios De vivienda Ya sea mediante Generando tierra barata O dando subsidios Para la compra Se va a ir generando Cada vez un problema Y una bola de nieve Que va a detonar En un problema social Y en temas Que van a ir minando El tejido social Al estar afectando A las familias Regular el uso De los celulares En las escuelas O sea Vamos Si van a aprender Si van a estar poniendo Atención En lo que les están diciendo Yo creo que el celular Debe Debe de ser Ahora si Usado Para los fines necesarios En caso de Y si no Bueno La escuela Debe de disponer De los dispositivos Electrónicos Necesarios Para usos educativos O de los medios Electrónicos Necesarios Para usos educativos Y el celular Personal Como tal O el dispositivo Personal Como tal No tanto ser prohibido Debe de ser regulado Regulado de manera De que lo puedas tener Si Cuando Si A que horas Le han dado un uso Es inadecuado Lo hemos visto En ocasiones A través de él Si hay Si hay situaciones De bullying De hecho Los jóvenes Lo usan Precisamente Para poder Evidenciar A los compañeros Ahora si Por eso Muchos dicen Que bueno Que en nuestro tiempo No había estas situaciones Porque Pues hubiéramos tenido Evidencia De lo que hacíamos Y por tanto Yo creo que Debe regularse Sobre todo En espacios educativos En espacios Incluso de trabajo Por esto Porque O pone Atención a una cosa O voltea a ver Que está pasando Yo creo que Y eso debe de ser Para todos Bueno yo creo que Es una de las Grandes oportunidades Que tenemos Como legisladores Y que ellos sepan Los pueblos originarios Que siempre Van a contar Con nuestro Intachable apoyo Creo que Hay que Tenemos que seguir Trabajando por ellos Y para ellas En todos los sentidos Para que haya Condiciones Mejores Para Su diario vivir Que las dependencias De los gobiernos Del estado Federal Y estatal Y municipal Puedan establecer Diálogos responsables Para poder seguir Trabajando de la mano Escuchándolos En las asambleas Comunitarias Que se tienen con ellos Y bueno Siempre Estar de acuerdo Con sus usos y costumbres Porque Cada pueblo Tiene sus orígenes Su esencia Su formación Y creo yo que Desde el congreso Del estado En lo personal Como legisladora Mi distrito Es El 90% Indígena Yo te quiero decir Que soy una mujer Que siempre va a velar Por los derechos De los pueblos originarios Siempre respetando Sus derechos Ciudadanos Y que hoy La gran oportunidad Que tenemos Desde esta legislatura Levantar la mano Levantar la voz Desde tribuna Para defender Los derechos De los pueblos originarios Se establece Este derecho Constitucional Ya inclusive Aquí empezamos Al revés Porque Ya se aprobó En comisiones Modificaciones Para la ley De movilidad Pero nos hacía falta La armonización En la constitución Que en su oportunidad Serán puestos En el pleno Como ustedes saben Salió un diagnóstico De todo el país Donde Entre ellos Afortunadamente San Luis Potosí Son de los estados Que menos riesgo Tiene En comparación Con las Algunas otras entidades Yo creo que hay que tomar Esto con sus reservas ¿Por qué? Porque al final Nos están comparando Con estados Donde hay Un índice delictivo Más elevado Y donde Pues existen Mayor riesgo Pero si es importante Que por parte Del gobierno Del estado Si generen Una estrategia Para poder Disminuir Los riesgos Que se tienen En el material electoral Al final Este estudio Es bueno Y nos arroja Buenos resultados Pero no hay que olvidar Que San Luis Potosí Tiene colindancia Con muchos estados Veracruz Tamaulipas Nuevo León Coahuila Zacatecas Aguascalientes Guanajuato Y Querétaro Y también Hidalgo Entonces Esto genera Que puedas tener Algún tipo de riesgo En algunos casos En específico Y es importante Que por parte Del gobierno Del estado Hagan una etapa Preventiva Para poder analizar De que forma Se puede llevar Mejor un proceso electoral Dentro del congreso Se ha estado trabajando En favor De la protección Difusión Y sobre todo El rescate De las lenguas maternas En el marco Del día 21 de febrero El congreso Realizó Una muestra De aclamación En lengua materna Y donde tuvimos De verdad Pues 14 participantes Que además Este Fue fabuloso Escuchar las diversas lenguas Y también compartirles Que dentro de este marco La ley De derechos lingüísticos Juega un papel importante Está en análisis Nosotros buscamos Que a través de ellas Se generen políticas públicas Como lo es Justamente Cómo Rescatar Las lenguas minoritarias En el estado De San Luis Potosí Tenemos el Nahuatl El Tenec El Chiu El Chiu En dos variantes Norte y Sur Que es una lengua Que es una lengua originaria Del estado Pero que además Es minoritaria Y en un gran porcentaje De riesgo De que desaparezca Si las instituciones No hacemos algo Por rescatarlas Además de las diversas lenguas Que se encuentran Asentadas aquí en la capital Está usted informado Llegamos al final De la edición De su noticiero Vivencia Informativa De este lunes 26 de febrero Del año 2024 Tengan todos ustedes Una excelente noche Da más visión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Samas Visión La imagen De nuestra Huasteca